Bueno, mire, el presidente en este momento está reunido con su equipo colaborador, sus asesores personales, precisamente para mirar la agenda, revisar punto por punto de lo que se va a realizar el próximo lunes. Lo que nos ha dicho el presidente Juan Manuel Santos es que en esa tarima del fondo, acá en el centro de convenciones, sólo va a estar el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC. Habrá dos discursos, no van a ser tan largos, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, sin embargo va a ser un evento que el mundo entero va a mirar. Son 2.500 sillas que comienzan a ubicar, o van a comenzar en las próximas horas, a ubicar en esta plazoleta frente al centro de convenciones. Pues sí, Juan Roberto, usted lo dice, el presidente Juan Manuel Santos por primera vez concedió una entrevista en el avión presidencial. Habló de lo que viene con la firma del proceso de paz y lo que viene para Colombia. El lunes, cuando Colombia, cuando la guerrilla ya comience un camino político y deje las armas. Exclusivo Noticias Caracol. Estamos volando en el avión presidencial rumbo a la ciudad de Cartagena a pocas horas del histórico hecho que le va a entregar la paz a Colombia. Señor presidente, Noticias Caracol, bienvenido. Señor Flaco, ¿cómo va? Bien, presidente. Presidente, las horas están contadas. Hoy en el país hay sentimientos de ansiedad, de nervios. ¿Usted está nervioso? ¿Este es el hecho más importante en la historia del país? Pues tengo sentimientos encontrados. Alegría, ansiedad, algo de nerviosismo, expectativa, pero también una enorme tranquilidad en el sentido de que estamos haciendo lo correcto, que es un paso importante para el país y con la satisfacción del deber cumplido. Presidente, el palacio de usted tiene una capilla. Yo lo he visto orando. ¿Habló con Dios hoy? Todos los días hablo con Dios y sobre todo en estos momentos para que me inspire, me dé la fortaleza, me dé ese talante necesario para poder sobrellevar estos momentos tan importantes en la vida de nuestro país y en la vida de todos nosotros. Presidente, ¿en qué momento, cuándo dijo usted, voy a negociar la paz, voy a hablar con la guerrilla? Eso fue un proceso que lleva muchísimos años. Acuérdense que yo fui acusado, inclusive, de conspirar con la guerrilla y con los paramilitares para tumbar un gobierno. Desde entonces, inclusive, desde cuando fui periodista y me di cuenta que en cierta forma habíamos perdido esa capacidad de sentir el dolor ajeno. Cuando solamente se había matanzas por encima de 15 personas muertas, se publicaba en primera página. Ahí dije, esta guerra tenemos que terminarla. Sobre los preparativos para la firma del histórico acuerdo de paz, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que hay contacto permanente de la comisión que fue designada por él con la comisión de la guerrilla de las FARC. Están mirando punto por punto cómo se va a realizar el tiempo de duración de los discursos. Es decir, todo está planeado para que la firma de la paz se haga sin ningún contratiempo, Juan Roberto.